El surf debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 y actualmente es uno de los deportes de más rápido crecimiento en el mundo. Sin embargo, a pesar de su creciente popularidad, para quienes no viven cerca del mar este no es un deporte accesible. Con el afán de compartir la experiencia de surfear olas perfectas, WaveGarden ha sido pionera en desarrollar nuevos destinos de surf y playa. WaveGarden Cove ofrece la mayor variedad de olas perfectas y la máxima capacidad de usuarios con el menor consumo energético del mercado. Además, el contorno de la laguna es personalizable. La tecnología genera hasta mil olas por hora y cuenta con un menú que ofrece más de 25 tipos de olas diferentes aptas para todos los niveles. Su viabilidad comercial ha sido probada con el retorno de la inversión. Un WaveGarden es un modelo de negocio dinámico que puede desarrollarse tanto para surfparks independientes como para resorts residenciales y grandes desarrollos de uso mixto. Poder surfear muchas olas en un entorno controlado allana la curva de aprendizaje y ofrece a los profesionales del surf un lugar en el que entrenar. La alta ocupación de las lagunas de surf y el éxito de todos los negocios que rodean las seis instalaciones abiertas al público en Brasil, Corea del Sur, Australia, Suiza y Reino Unido. WaveGarden Co. es la tecnología de generación de olas más sostenible del mundo. Consume diez veces menos que los sistemas neumáticos, generando un ahorro de entre dos y tres millones de euros al año. WaveGarden promueve el deporte al aire libre y un estilo de vida saludable. Crea beneficios sociales, económicos y nuevas oportunidades laborales para la comunidad. ¡Eso como que ya era! ¡Woo! ¡Pero y good! Nuestros ingenieros investigan las vías para crear el primer parque de surf del mundo carbono neutral. En este camino hacia la excelencia, hemos cumplido nuestra visión de compartir el surf con aquellos que no tienen la fortuna de vivir cerca de un mar con olas. ¡Vamos a hacer historia! ¡Vamos a cambiar el mundo! ¡Va a cambiar el mundo!